No, 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 permiso, no pueden meterse en el medio hasta el trabajo, pero ya está afuera, oiganme, escúchame, mucha gente seria aquí, que está trabajando día a día, día tras día, trabajando de manera fuerte, para que ustedes despierten y exidan ese derecho, solamente queremos... Mi gente, ya ustedes vieron una pequeña parte del video por el cual usted le dio click a este contenido, en donde les mostraré de manera en vivo lo que está sucediendo en la Plaza de la Bandera, y ver como figuras se están sumando cada día más, en esta ocasión le tocó a Alofoque Santiago Matías, en donde lo vemos muy comprometido con esta lucha que es de todos los dominicanos. No, no pueden meterse en el medio hasta el trabajo. ¡Pero, ya está fondo, oiganme, oiganme, escúchame, ustedes la puede hacer antes cuando me dico! ¡Yo estoy grabando, yo estoy grabando! ¡Ese tieneista que empujarme aquí! ¡Ese tiene que empujarme! ¡No,енного,irez! que una persona está grabando pero quiere introducirse hasta el mismo medio y uno de los seguridad pues intentó sacarlo y él se puso agresivo me dicen si me escucharon es él yo diría que y 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 Pero nosotros queremos sanciones para que lo tramiten, tenemos sanciones para que la alquila, sanciones para que el que lo contrata, en los hospitales, en las escuelas, y esto tiene que detenerse, o esto no lo va a detener nadie, o así es el gobierno no para las sanciones que está tomando, o el pueblo va a actuar porque ya nosotros no alcanzamos. Estamos todos en la calle y la gente lo está demostrando, o sea que el antiguo orden tiene un apoyo, un apoyo completo, incondicional del pueblo, que ya no soporta más de la migración mexicana. No soportamos más de la migración ilegal y de la politiquería que hemos sufrido en los 24 años, bueno, que hemos visto en los últimos 24 años, que este país se está peleando y nadie quiere hacer nada, ni los políticos, y ahora se acabó, lo vamos a hacer nosotros. Señores, han sido las palabras de nuestro señor, el antiguo orden, que estamos al 100% con esta oposición, como prensa, con medios y como personas, que estamos dispuestos a dar en todo por el todo. Ángelo, para adelante, que te vayan muy bien. Hasta el final. Ángelo, hay que hacer. Atención, señores. Quiero que sepan que esto no es nada político. Aquí nadie está haciendo el lanzamiento de una candidatura ni de un partido. Este es un sentimiento de los dominicanos, que estamos cansados de que no estén haciendo cuentos, de que no se estén haciendo en concreto para defender la dominicanidad. Lleva ahora y este es el momento de la dominicanidad. ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Aquí no caben dos banderas! ¡Nosotros aquí y ellos allá! Bueno, señores. Primo. Atención, señores. Atención, señores, miren. Primero que todo, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes que tomó su tiempo para venir aquí a defender la dominicanidad. La dominicanidad que ha sido abandonada por los políticos de nuestro país en los últimos 24 años, que no han hecho nada para solucionar el problema que estamos sufriendo hoy. Porque a nadie le interesa lo que nosotros vivimos a diario. Nosotros hemos visto que a los políticos no les importa lo que está sufriendo el país, y la masiva sustitución de las escuelas públicas, porque los hijos de ellos no estudian en la escuela pública. No les importa lo que está pasando en los hospitales públicos con las panturienzas haitianas, porque las esposas de ellos y sus hijas no van a los hospitales públicos. Y es por eso que nosotros tenemos que presionar más que las ONG que están presionando al gobierno o a migración o a quien sea. Porque nosotros somos el pueblo. Y ellos están corriendo presión de los organismos internacionales que se preparen, porque nosotros somos los que vivimos aquí y nosotros sí vamos a dar presión. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Patricia! ¡Adiós, Adolfo! ¡Adiós, Adolfo! ¡Avila, Adolfo, traidor! ¡Adiós, Adolfo, traidor! Enconten bien, señores. La consigna... Tiene que ser... ¡Lo sacamos nosotros! ¡Lo sacamos nosotros! Nosotros ha venido, una protesta ilegal es el pueblo. frente al palacio presidencial, se dice que los que buscaron ese permiso fueron dominicanos, que llevaron ilegales a protestar, esos dominicanos que buscaron esos permisos tienen que ser sometidos a la justicia. ¡Vamos a su oración y luego nuestro glorioso himno nacional! ¡Para que comencemos! ¿Quién quiere que el pueblo dominicano sea más segura? ¡Graven, graven, graven! ¡Graven, graven! ¡Graven, graven! ¡Graven, graven! sonido, señor. Esto sigue. Esto sigue. Oídense de la prensa dominicana. Cada uno de ustedes son una voz que van a seguir regalando las voces a cada uno. Hoy son los meses. Mañana será muchísimo más. Felicidades a los organizadores. A la antigua orden de Duarte. Dile dónde nosotros fuimos la primera vez cuando nosotros comenzamos ya. A los boques. A esto no es radio. Nuestra puerta siempre ha estado abierta para ustedes. Porque nosotros amamos a República Dominicana. Y queremos que el legado de Duarte, Sánchez y Milla continúe vigente y se respete el esfuerzo que hicieron los padres de la paz en este país. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, por favor, porque quiero que se escuchen, porque estoy un poquito rota. Ustedes fueron testigos de la llorada que yo di aquí, de todas las lágrimas que les ramé, para que ustedes acudieran a este video. Si les gustó este video, por favor, dale a me gusta y únase a cada marcha que se realice por el bien de la patria. Seamos conscientes, seamos patriota. Primero está nuestra patria, después está todo lo demás. Agradecemos a cada figura que se suma, día tras día, a esta lucha que tenemos los dominicanos. A esta lucha que siempre vamos a estar dispuestos a defender nuestra patria y hacer valer nuestra constitución y nuestras leyes. Porque no estamos inventando, nos estamos rigiendo por la constitución, por nuestra sagrada constitución. La cual es la única por el cual nosotros debemos de ampararnos, porque nos da el derecho que nos quieren quitar. Ese derecho inalienable que nos quieren arrebatar de nuestras manos.